1 Calle 7 Inicia Arena en las alturas La segunda competencia de la tarde de hoy En donde tienen que buscar la bolsa de peso Conectarla rápidamente y tocar la campanada El primero en lograrlo le dará el punto a su equipo El basquero que se acerca, Xavi también, ambos muy cerca Pero Adrián le da el primer punto a el equipo amarillo Esta competencia me parece que va a ser muy interesante Competencia de velocidad, competencia de dominio con el mosquetón Y potencia de piernas para poder darle los puntos a sus equipos Los hombres se enfrentarán, las chicas también Esta es una competencia a duelos Y ahora la que se prepara mientras que vemos la repetición Acá estamos viendo un momento en donde Adrián no llegaba Y tuvo que ayudarse de la cuerda para poder dar esa campanada Y Xavi estuvo muy cerca Pero tuvo un problema con el mosquetón Allá fue más rápido el vaquero del oeste Ahora el enfrentamiento será entre Ana Paula Por parte del equipo Escarlata y Giovanni Por parte del equipo amarillo La dinámica es la misma Simplemente las chicas tienen una bolsa de peso menos De contrapeso menos para poder realizar esta misión en Clarena En las alturas Estamos listos, el equipo de seguridad y jueces en posición Y este duelo arranca en 3 2 1 Calle 7 Potencia muscular en su máxima expresión Al momento de ir a buscar entonces la bolsa Parece ser que Giovanni tiene la oportunidad de tomar primeramente la bolsa y amarrarla Vamos a ver si también tiene la oportunidad de dar esa campanada importante Se impulsa con la cuerda También lo hace Anapel Una competencia difícil Y el equipo amarillo entonces tiene la oportunidad de conseguir una segunda campanada Esto los pone adelante El equipo rojo tiene que tratar de mejorar en este sentido Recordemos también que el equipo amarillo ganó la primera prueba del día Así que vamos a ver cómo nos va en este duelo con respecto a los dos capitanes Que se enfrentan en este preciso instante Son ellos el señor Edwin y también Mario Por parte del equipo escarlata Se preparan los contrapesos Los competidores ya están enganchados Y vamos a dar la partida Esto inicia En 3 2 1 Calle 7 Duelo de capitanes Ambos con mucha potencia Ambos con las mismas probabilidades de darle el punto a su equipo Mario logra hacerlo primero Amarra con efectividad Y rápidamente Llega al punto de campana Dándole el primer punto Entonces al equipo rojo Que tiene uno Contra dos De el equipo amarillo Impresionante lo que se está viendo En esta competencia No pueden cometer ningún solo error No pueden tampoco resbalar Tienen que ser muy explosivos Y muy fuertes Para poder dar Esa campanada Y el punto para su equipo Mario lo hace bien Venciendo en esta oportunidad Y ahora vamos a ver el reto Entre Desiree por parte del equipo amarillo Y Nati Por parte del equipo rojo El equipo de seguridad de jueces Indica Que acomoden un poco la soga En el carril escarlata Para que ambos carriles Estén en buenas condiciones Para Que sea justo El enfrentamiento Ahora si están listos Y esto arranca En tres Dos Uno Calle siete Dos competidoras Extremadamente fuertes Desiree Y también Nati Tratando de buscar El contrapeso Ya Desiree Lo logra en este momento Ahora Vemos como cae Nati Ahí cuidado Porque se pueden lastimar Fuertemente las competidoras Al momento de caer El contrapeso Hizo un desequilibrio Donde Nati Obviamente le costó Un tanto más Vemos que ya Desiree está cerca Nati no lo logra Y esto pone Una campanada más Para el equipo amarillo Tiene tres El equipo escarlata Tiene uno Pero siguen Luchando Oye Impresionante La caída De Nati Vamos a preguntarle Si realmente se encuentra bien Porque Se vio caer Su rodilla Sobre el campo de batalla Su rodilla derecha Me parece Nati Se encuentra bien Todo chévere Me arrastré un poquito Una Más inflexible Casi hago el split Si Para que Yo Y demás Si Definitivamente aprendí Que no hay que voltearse ¿Verdad? Si Creo que intentabas Hacer algo diferente Y por eso justamente caíste No sé Simplemente no lo pensé Quería salir corriendo Y volteé Y bueno Caí No hay que hacerlo Bueno Ahí está Palabra de Nati Entonces Realmente Mucha emoción Dentro de la competencia A veces pasa esto Los competidores Tratando de buscar Algún tipo de ventaja No piensan en las consecuencias Bien Vamos a seguir En este momento Son Alejo La nutria De Aguadulce Y el hombre de España Jorge Estamos listos Esto arranca En 3 2 1 Calle 7 Lo curioso de esta competencia Es la igualdad Entre ambos competidores De equipo rojo Y amarillo Son condiciones físicas Bastante similares Las contexturas De los cuerpos También Y las competencias Son muy parejas En esta ocasión El punto Es para el hombre Alba desde España Jorge Dando un punto importante Para el equipo Escarlata Con este llevan 2 contra 3 De un equipo Amarillo Que lo ha hecho bien Hasta el momento Ganó la primera competencia Y acá están Batiéndose Para lograr Llevarse los 200 puntos De la arena En las alturas Estamos viendo acá La repetición Mucho ímpetu Mucha explosividad Por parte de Jorge Que llega Rápidamente Demostrando Que la fuerza de cara También puede ayudar Es efectiva Por acá Jorge Suma uno más Para los escarlatas Que se acercan Ya son 3 amarillas 2 campanadas rojas Y ahora el enfrentamiento Será Entre Michelle De los escarlatas Y Mónica De los amarillos Y esto arranca En 3 2 1 Calle 7 Aquí vemos A Mónica Lee Y también A Michelle Tratando las dos De meterle velocidad Michelle Tiene la oportunidad Primero De tomar La bolsa Entonces Mientras tanto Mónica Ya usa su trabajo En este momento La gran presión Y la fuerza Que hay que tener En esta prueba En particular Donde me decía El señor Andrés Gil Que realmente Hay que esforzarse Al máximo Y realmente Buscar con cada uno De los músculos De tu cuerpo La campanada Vemos que ya El equipo Escarlata Logra una tercera Campanada Esto pone La competencia En empate Así que Realmente Se está poniendo Interesante Vamos a ver La repetición Al momento De buscar La campanada Michelle Partía Con una ventaja Pero se iba Poniendo Más parezca La competencia Intentó Tratar de lograrla No lo hizo En la primera oportunidad Pero en la segunda No falló El equipo Escarlata Pone esto En tabla 3 a 3 Vamos a seguir Entonces Xavi Ahora Contra Adrián Después De 6 pasadas No ha pasado Absolutamente Nada Mientras Se preparan Los equipos Vamos a conocer A otro competidor Del C7 Vía de Pia Adelante producción